Prekevichus buscando la línea de fondo, pasitos detrás del tiro de Prekevichus, mira la primera, la primera de Emilis Prekevichus. Qué manos tiene este chaval. Prekevichus se frena el tiro de Prekevichus, buena mano de Emilis Prekevichus. Prekevichus el tiro, anota Emilis Prekevichus. Prekevichus moviendo por fuera, buscando solo Prekevichus, Prekevichus, Prekevichus de tres, Emilis Prekevichus. El rebote precisamente lo tocaba Reinten, contraataque para Jalgris, Prekevichus, rapidísimo Emilis Prekevichus. Recupera Jalgris, intenta lanzar el contraataque, Prekevichus da igual como vaya el partido que él está jugando. El general Prekevichus, Prekevichus de tres, triple Emilis Prekevichus. Hay que tener claro también, hay que tener presente, que Lituania es un país de tres millones de habitantes. Mis tautas, el triple de Prekevichus, finalmente otro más para la colección. Que está siendo quizás el que más claro lo tiene en el equipo de Jalgris. La primera de Jalgris. Pues creo que ha sido Prekevichus, precisamente la primera ganasta de los lituanos. Pues ahora el pase y el corte de manual de primero de baloncesto. Qué bueno, ahora el pase Saulus Stombergas para la ganasta de Prekevichus. Sexto punto. Triple ahora, este sí que ha contado. Prekevichus. Ahora mira, mira, mira la muñequita de Emilis Prekevichus. Prekevichus. Triple de Emilis Prekevichus. Abierto solo Prekevichus. De tres. Se quedaba ahí entre uno y otro. Prekevichus. Prekevichus, lanzamiento de Prekevichus. La suspensión de Emilis Prekevichus. Octavo punto. Galios Chernekis. Prekevichus, no duda, se levanta. La triple de Emilis Prekevichus. Con Prekevichus. Prekevichus con el balón. Prekevichus, si quieres para dentro. Prekevichus, tiro difícil. Qué canasta de Emilis Prekevichus. Extraordinario. Rectificando en el aire. Superando la defensa de Karicic. 76-79. Muy bien. Muy bien. Muy bien.